¿Qué es la presentación de los compañeros que no están convencidos de esto? Así de currículum, yo he sido durante muchos años asesor de CEFIE, he estado en distintos, he estado en un poquito de dirección de colegio, he probado desde educación infantil hasta el segundo de ESO y ahora soy tutor de quinto de primaria y una figura que se llama maestro colaborador de Red21 que es Escuela 2.0 en Castilla y León. Entonces durante el primer trimestre estuvimos moviéndonos por ahí convenciendo a los compañeros de todo esto que nos había llegado y en mi centro pues también habían llegado las cosas. A ver, sí, perdonad. Lo del maestro nuevo, me lo digo porque yo llegué a este colegio, cojo un quinto, no sé si es porque nadie lo quería, por el tema de los ordenadores. Y nos encontramos, además de que había un maestro nuevo, con algunas cosas que veréis un poquito más adelante. Un aula equipada de forma distinta a la habitual, para empezar los chavales vieron que su pizarra de toda la vida, que no era de estas colgadas sino que era de obra, había sido cortada por la mitad físicamente y que teníamos dos trocitos. Uno con la pizarra y un proyector que todavía no lo habíamos encendido, unos altavoces puestos ahí y la otra pizarra que es donde seguíamos escribiendo en general todos los maestros. Como característica, más adelante lo diré, pero es un grupo pequeñito, muy bien avenido, buen rollo entre ellos y sin ninguna historia muy agrada. Entonces, yo como venía de llevar cuatro años en la dirección de un colegio, pues ahí, muchas ganas y mucha ilusión. Muchas ganas porque por fin tenía en mi clase lo que durante casi 20 años estaba anhelando tener, que era que cada alumno tuviera un ordenador, que yo tuviera otro y que además lo pudiéramos ver todos allí. Luego me encontré algunas cositas más, pero las iré diciendo ahora. También llegué a un centro donde tenía la concesión de lo que es el certificado, lo que se llama allí, certificación TIC de nivel 3. Certificación TIC en Castilla y León, pues lo que veis ahí, pretendo un reconocimiento de los centros que están trabajando con TIC. En vistas a que serán los primeros dotados con más materiales, ordenadores, etc. Nosotros somos de nivel 3, que es el más bajo de los que son, son 3, 4 y 5. Entonces, bueno, pues eso también invitaba a trabajar un poquito más. Bien, el grupo. El colegio Laneja. Está situado en el centro de Segovia. Y está al lado de la escuela de magisterio. Lo que podría ser una cosa, pues muy interesante, lo que hace es que yo en mi clase no tengo ningún alumno que resida en la zona. O sea, el ayuntamiento saca hace poco un panfletillo en el que dice el colegio de tu barrio y nosotros nos hemos reído porque no es el colegio de ese barrio, porque nadie vive prácticamente allí. Quiere decir, si tenemos 240 alumnos, pues a lo mejor hay 20 que residen en esa zona. ¿Por qué? Por eso que veis ahí. Porque la mayoría del alumnado son hijos de funcionarios que trabajan, Junta de García León, Ayuntamiento, Diputación, es decir, todo que está muy cerquita de allí. Entonces, les piña muy bien, dejan al comedor y cuando salen, eso influye bastante. Tenemos una baja matrícula porque los funcionarios, pues, está la cosa mal y ya no tienen más hijos. Y, bueno, pues, estamos ahí, quiero decir, yo tengo 15 alumnos, pero para el año que viene nada más tenemos 7, 8 en 3 años. Y, además, es un centro preferente motóricos y, luego, la característica del claustro, pues, con muchos sitios de las capitales, eso lo veis ahí. Maestros definitivos, una gran mayoría, los que no son definitivos, son interinos, pero están supliendo, pues, algunas comisiones de servicio de cualquier tipo. Y una edad que supera los 45 años. El grupo sobre el que se ha hecho todo esto, pues, está formado por 11 niñas, 4 niños, solamente hay una niña, una alumna que es de procedencia inmigrante, no hay ningún alumno de necesidades educativas y los maestros que atendemos al grupo, fundamentalmente, somos dos. Yo que llevo matemáticas y lengua y mi compañera que lleva la inglés, conocimiento del medio, educación para la ciudadanía. Y, además, los especialistas de música, educación física, religión, bueno, lo que corresponde. Académicamente es un grupo muy bueno, quizás hace un poquito hemos dado las notas y, bueno, de notable, pues, casi todos. Y, además, hay un buen nivel económico dentro de eso, no hay problemas. Alumnos inmigrantes sí que, en alguna ocasión, pero, vamos, funciona la cosa bastante bien. Eso hace que, de pronto, el primer día de clase y cuando nos instalaron los ordenadores, lo primero que se encontraron los chavales era que algo había cambiado en la clase, que era eso que veis ahí y, luego, un ordenador viejo que teníamos, que lo pusimos ahí en el adorno. Pero, además, el maestro tenía también un ordenador que de vez en cuando sacaba y empezaron a, un día, a ver que, además, había todas esas cosas que veis ahí. Esto, que a los chavales les entusiasmó, a mis compañeros, pues, les asustó y bastante, ¿eh? Porque a ver qué pasaba con todo eso que había ahí. Entonces, bueno, ahí la veis, por si queréis, puede ver un poquito qué es lo que contiene. Vamos, la dotación informática, todo eso veis ahí. Esto fue presentado a las familias de los alumnos, para que lo viera. Y, luego, he puesto, además, eso que pone abajo de un PC de sobremesa y un escáner, porque eso lo hemos añadido. Pidiendo al centro de profesores un escáner que iban a tirar, lo hemos puesto por ahí. Y un PC de sobremesa, que es un auxiliar que tenemos por ahí, por si hay que hacer alguna cosita que tiene que servir después para toda la clase. Entonces, bueno, pues, con todo esto, saludos entusiasmados, los compañeros asustados, la dotación del ordenador del maestro. Y, bueno, pues, por ejemplo, un poquito, yo nunca había sido partidario de utilizar software propietario. Estaba intentando, en lo posible, utilizar software libre, pero los ordenadores vinieron con esto. Y, bueno, pues, si lo tenemos, tampoco voy a decir que no. Quiero decir, la Junta de Hacia León se ha gastado un dinero en poner eso. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, bueno, ahí estaba. Entonces, en principio, empezamos a tocar por ahí. ¿Qué nos ocurría? Todo esto que veis ahí. El lanzamiento de Escuela 2.0, Red 21 en Castilla y León, uso privativo de los ordenadores, es decir, se lo pueden llevar los alumnos a casa, lo tienen que solicitar. Casi todos los centros, como diciendo, no digan nada, de esto que se lo pueden llevar a casa no digan nada. Muchos compañeros igual, no digan nada, no digan nada. Y luego, pues, hacemos la reunión de mi colegio y la directora dice, bueno, pues, el maestro colaborador de esto, di algo tú. Y, claro, yo, queriendo tampoco meterme un poco con las opiniones detrás de estos compañeros, pero sí diciendo un poco. Bueno, que lo dije, medio lo dije, no lo dije. Y luego, cuando terminamos la reunión, pues, algunos padres o madres de los alumnos de mi clase sí que me preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿Qué nos aconsejas tú? Y yo les dije, pues, que lo pidáis. Y entonces, bueno, empezamos un poquito y ahí es donde pongo los puntos suspensivos, convencer a los compañeros. De los cuatro que somos tutores, más mi compañera de quinto, pues, diríamos que convencía a uno, que ya llevaba tres o cuatro años haciéndolo, y a otro que ha decidido que el año que viene se va primero o segundo, donde sea, y otra compañera que ni sabe ni contesta. Es decir, que ella sabrá lo que hace. Bueno, entonces, tampoco queriendo hacer un agravio comparativo con mis compañeros, uno que acaba de llegar, a ver qué pasa con esto. Bueno, pues, lo que decidimos nada más fue crear un aula virtual, que dentro de las páginas que nos oferta para los centros la Junta de Castilla y León, pues, nos permite crear aulas virtuales para que puedan acceder los alumnos de forma identificada, como una extensión de nuestra propia clase, y lo que empezamos a meter ahí fue materiales y enlaces, pero solo para casa. Es decir, ellos empezaron a entrar, los padres se presentó a las familias para que vieran cómo se podía acceder, y a partir de ahí, bueno, pues, empezamos a trabajar un poquito, bueno, pues, teníamos una continuación. Pero todavía nadie se había llevado un ordenador a casa, ahí incluso los ordenadores estaban guardaditos en su armario. Es decir, no los sacábamos, los sacamos un día, vimos que un programa de control de aula que nos habían puesto no funcionaba bien, y decidimos, pues, volverlos a guardar. De vez en cuando se hagan, a ver si no funcionan hoy. Teníamos problemas de conexión en el aula, de tal manera que de 15 a lo mejor 5 entraban y el resto no, y luego decía, ahora yo he entrado, bueno, es decir, que era un caos. Entonces, bueno, pues, vamos a dejarlo. Pero sí que seguimos trabajando un poquito con los materiales y enlaces solo para casa. Esta es la entrada a nuestra aula virtual, muy sencillita, los alumnos nada más tienen que poner su nombre de usuario y contraseña, y a partir de ahí, bueno, pues, entran en su aula. Entonces, las zonas sobre las que nosotros trabajamos, pues, tiene IESA. Obviamos un poquito, porque quizás es una aula preparada para una enseñanza a distancia, un poquito más exagerada, un poco más alta que esta que tenemos nosotros, pero bueno, eso es lo que nosotros más o menos utilizamos. Pero, fundamentalmente, de estas dos cositas, pues, utilizamos los sitios, sitios que se trabajan en casa, y que luego, pues, que puedan tener ellos acceso desde su casa para que puedan, pues, insistir en los contenidos, y decir, bueno, escuela 1.0, todavía andamos por ahí. Bueno, ellos se lo encuentran así, y dicen, pues, matemáticas de la unidad, y dicen, ¿qué tienes en esto? Pues, vamos a repasar, vas a, bueno, pues, tiene sitios, y en cada uno de estos sitios, pues, se les pone una pequeña descripción de lo que se van a encontrar. Pues, si encuentras, entras en los polígonos características, pues, vas a ver todos esos contenidos que ves ahí. Bueno, tampoco sin exagerar, es decir, y luego, bueno, pues, a algunos alumnos que hablan un poquito más atrás, pues, les vas recomendando, hoy te metes en este sitio. Bueno, digamos, un poquito de repaso para que se salgan un poquito del tema del libro y de poder hacerlo de otra forma diferente. También era empezar un poquito con lo que la ruptura de una enseñanza tradicional que habían tenido hasta ese momento, con esta en la que el maestro, pues, con cosa curiosa en la primera reunión, les dije que para mí no eran importantes los exámenes a los padres, se lo intenté explicar al día siguiente, y al día siguiente, en la próxima, a la siguiente reunión de visita de padres, me dijo una madre que cómo es que no iba a hacer exámenes, que a su hija le tenía que hacer exámenes, porque si no, cómo iba a ir luego al instituto y que le iban a hacer exámenes. Se lo intenté explicar y, bueno, parece que, bueno, dijo, bueno, pues, vale, este es así, bueno, pues, vamos. A final de curso vendrá a decir, ve, como mi hija no sabe nada, o a lo mejor se da cuenta que ha aprendido mucho más. Bien, además de eso, tenemos la zona de archivos, y empezamos con la zona de archivos, bueno, esto es una cosita que os pondré luego, pues, para que cualquier cosa que se haga en clase, ellos puedan tener acceso, se lleven o no se lleven en el ordenador. Los que se llevan en el ordenador ahora, pero en aquel momento se lleva a nadie, pues, podían tener acceso, tienen en su ordenador, pero los que no se lo llevan, o en aquel momento se lleva a nadie, tenían acceso a los materiales que se iban haciendo en el aula, o las cosas que yo iba poniendo, algunos archivos, por ejemplo, pues, en Segovia, el patrón es San Frutos, y entonces los chicos no se sabían el himno de Segovia, ni, bueno, pues, cogimos un par de cositas y digo, bueno, pues, cuando lleguéis a casa, entráis en el aula virtual y ahí lo tenéis, o lo podéis descargar, ya. Y en esas, pues, lo que nos ocurrió es que ese no fue el primer trimestre. Es decir, ¿qué hacíamos? Pues cuatro cositas. A lo mejor, que podíamos trabajar con algo de informática, pero siempre con la pizarra, viéndolo. Pues a lo mejor media horita a la semana, para que vieran que podíamos ir haciendo cosas. En lengua sí que trabajaba, sobre todo, con prensión oral, a base de grabaciones de radio, que sí que les estaba poniendo a través de la pizarra, bueno, los altavoces de la pizarra digital, ¿no? Pero bueno, ahí se nos fue. Y entonces ya, yo pensé que ya habían dado bastante tiempo a mis compañeros para que se formaran, porque había habido muchos cursos, y que el que quisiera que los salgara, pero que yo había decidido que iban a empezar a salir los ordenadores del armario, ¿eh? Y comprobamos que funcionaban, algunas cositas, ¿eh? Es que se tiraron un mes conectados ahí a la corriente eléctrica, porque decían que no había que desenchufarlos nunca. Bueno, pues vale. Pues ahí, digo, a ver, bueno. Y comprobamos que sí que funcionaban. Y los que ya habían pedido, empiezan a llevarse los ordenadores a casa. Y los meten entre dos libros, y lo cuidan mucho, y después de una semana los ordenadores se iban viniendo a clase, y ninguno estaba estropeado, y todo funcionaba, y las familias que se lo habían empezado a llevar, pues se relajaron. De 15 se lo llevan 6, ¿eh? O sea, que tampoco estamos muy bien. Pero bueno, hay un compromiso por parte de las familias, que quien no acepta llevarse el ordenador, pues, tienen que dejar un espacio de tiempo diario para que el niño o la niña pueda trabajar en casa. Es decir, no puede coger, y si se asmanda alguna cosita, que me digan, es que mi madre y mi padre no me han dejado usar el ordenador. Entonces, llamada, digo, hay un compromiso, porque nosotros ya vamos a trabajar. Bien, ¿y qué empezamos con los chicos? ¿Qué habían hecho de informática? A pesar de ser un centro tic de nivel 3, pues ir al aula de informática, a jugar de vez en cuando, a entrar en alguna web por ahí, pero tampoco mucho al aula de informática, porque nuestro centro, y su centro es muy viejo, y el aula de informática está en la sala de profesores. Y siempre hay alguien que está libre. Y siempre hay alguien que le molesta que estén los niños. Es decir, que al final, al aula de informática se va muy poquito. Por no decir nada. Yo no he visto en el tiempo que llevo que nadie vaya. Pero bueno. Entonces, nos metemos ahí. Y digo ahí que enseñamos a la alumnada que usar Windows 7, pues un poquito para que se vaya soltando, pero no la historia. Donde nos sí que nos centramos un poquito es en crear las carpetas, porque no lo tenían muy claro. El ordenador viene con un disco D donde pueden guardar todas sus cosas. Y bueno, tiene bastante bien organizado para que ellos puedan trabajar. Y bien, bueno, pues abrir programas para que sepan más o menos por dónde está, para que el ordenador empiece a funcionar. Y bueno, entonces, como ya vemos que funciona todo, pues ya damos un impulso al aula virtual. Pues algún día, vamos a entrar desde clase, venga, vamos a hacer un chat. Y yo les decía, esto es absurdo, porque si quiero hablar con fulanito, pues me pongo a hablar con él. Pero no, bueno. Pues se lo pasaron muy bien ese primer día, pero vamos, era un poquito nada más, pues entretenernos un poquito. Y entonces ahora es cuando ya empezamos el trabajo. Digo, esto ya va a empezar a sonar a escuela 2.0. Yo os he dicho, yo doy matemáticas y lengua y luego mi compañera, el conocimiento del medio. Se ha sentido un poco agobiada, porque aunque sí que domina, nunca ha participado. Es una compañera que es interina y no ha participado en actividades de tipo y bueno, pues se está preparando las oposiciones y no puede ir a cursos. Pero bueno, en ratillos que tenemos, vamos avanzando un poquito. Ya se han soltado y están trabajando muy bien. Porque los chicos, lo que tenían que aprender de ordenadores, ya lo han aprendido conmigo y entonces ya la cosa va muy bien. Quiero decir, a los chicos hay que decir en este caso, mi compañera, sacar los ordenadores, vamos a hacer este trabajo y los chicos ya tiran. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues fundamentalmente, obtención de materiales para trabajos de aula. Visita de página web, realización de ejercicio en página web, colección de ejercicios que vamos poniendo en el aula virtual para que puedan trabajar en casa. De tal manera que, si en un momento dado hay alguna cosa que se les ha olvidado, pues multiplicar por la unidad sería de ceros. Es que me paso la semana pasada. Pues ya sabes, tema 6, búscate los ejercicios y mañana me traes hecho esto y tal. Entonces, bueno, como me pueden mandar correo por el aula virtual, también les quité un poquito el miedo a los padres de toda esta... de que, a ver, ¿dónde se meten mis hijos? Para que vieran que es un aula virtual cerrada y que no tenemos que nadie que entre allí que no tiene permiso. Es decir, es el aula de clase, pero simplemente un poquito más bonito. Comunicación, como se puede ver ahí, y luego sugerencias de actividades de repaso. Es decir, todavía seguimos sin trabajar, bueno, en lengua más o menos igual. Es decir, todavía no habíamos empezado. Teníamos que familiarizarnos con la navegación por Internet. Luego también, cuando trabajamos con el ordenador en clase, teníamos un problema y es que, pues, lo que nos pasa a todos, creo que esta mañana se decía en la primera conferencia de vida que necesitamos conexiones buenas en los colegios. Nosotros no estamos mal, tenemos una de 6 megas para todo el colegio, pero cuando se conecta el compañero de al lado y yo, pues ya se nos queda la cosa corta. Pero bueno, ahí estamos. Y como novedad, bueno, pues algunas actividades de la página leer.es, muy preparaditas y muy guiadas. Lo que os decía en conocimiento del medio, bueno, pues, distintas, un poquito más, pero sí que ha trabajado mucho con la pizarra digital, que no había trabajado nunca, pero se ha dado cuenta que para el conocimiento del medio, pues que es una maravilla y que la viene muy bien y todo está trabajando bastante. La maestra de religión desde el primer día, ella ya tenía sus cositas preparadas, sabe sus páginas y le viene de maravilla. Yo le agradezco porque los otros todavía no han dicho nada. El profesor de música sí que tiene una pizarra digital en la aula de música y tiene sus presentaciones en PowerPoint y que no, pero sigue trabajando por aquí. Bien, esa es la sensación que yo tenía. Digo, bueno, tampoco hemos avanzado mucho. Tenemos ordenadores, todo, tenemos conexión e interés más o menos, pero no terminamos de avanzar. Entonces, pues eso que veis ahí, una de las conversaciones que venía pues era eso que veis ahí. Las posibilidades de Red 21 pues que tiene como fin educar, enriquecer, desde la integración de las TIR, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, todo eso que veis ahí que no viene en todos los sitios, pero que yo veía que no terminábamos de dar ese paso que nos diera un poquito más adelante. Yo tampoco estaba muy a gusto, me lo estaba pasando bien, otra forma de trabajar, pero por otro lado también veía que ni seguía lo tradicional ni había dado el paso a lo más moderno, por decirlo de una forma. Entonces, digo, estoy aquí entre dos aguas y al final no voy a hacer nada. Entonces, bueno, pues ya nos empezamos un poquito a organizar mejor y ya yo vi que los alumnos ya tenían un dominio de la situación y entonces, pues, todo eso que entrando en el Congreso de Escuela 2.0 del año pasado el profesor Manuel Areas puso, pues yo digo, vamos a ver si podemos hacer todo eso. Que los alumnos aprendan haciendo, que el maestro organice las actividades, que no sea un mero transmisor, que trabajemos por proyectos, que colaboremos en el aprendizaje, que utilicemos muchos medios, de ahí lo de multimedia, muchos medios, todos los que tengamos acceso en el aula, que hagamos eso que viene, buscar, analizar, reconstruir y mostrar a los demás la información. Que abandonemos el libro como única fuente de información y luego además compartimos recursos ¿dónde? En este caso, en el aula virtual. Todo esto es lo que me me gustó yo, que teníamos que hacer con los alumnos. Y además, una cosita, que esa no viene de parte, digamos, de la parte mía de maestro, sino de la parte de padre, de alumnos de bachillerato. A mis hijos les han dicho, desde que ha entrado al instituto, que tienen problemas de expresión oral y escrita. Lo dijeron en primero de eso, lo siento si hay alguno, y me lo siguen diciendo en primero de bachillerato. Bueno, entonces espero que a estos alumnos que tengo yo ahora, cuando lleguen al instituto, no se lo digan porque estamos trabajando muchísimo y fundamentalmente el área de expresión oral y expresión escrita. Es decir, estamos hablando mucho, estamos leyendo mucho y estamos escribiendo más. ¿Con qué medios? Con estos que tenemos. Entonces ahí, pues nos pusimos, bueno, ese es el aula, no estamos aprendiendo nunca un programa, ejemplo, esta semana teníamos que enseñar, bueno, voy a enseñar a los chicos cómo se crea una tabla en Word. Bueno, pues así, en frío, nunca hemos, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, sistema métrico decimal, vas a poner la unidad, múltiplo, submúltiplo, ¿dónde? Dentro de una tabla, pum, 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 cinco minutos, escasos, aprenden a crear una tabla y a llenarlos, a unir celdas. Vale, no necesitamos nada más. Es un ejemplo para que veáis cómo estamos aprendiendo a manejar los programas, nunca en vacío, sino decir, vamos a hacer esto y una vez que vamos a hacer esto con un contenido de matemáticas o de lengua. Bien, ¿para qué usamos Word? Pues nuestro cuaderno de trabajo. Hay que hacer un resumen de lengua sobre algún tema determinado, por ejemplo, pues cogemos y lo ponemos así. Primero tienen que escribirlo, tienen que copiarlo del libro o tienen que buscar otra información y luego lo tienen que poner en un documento. Ese documento lo guardan en su ordenador. Bien, PowerPoint para mostrar a los demás lo que hacemos. Siempre que hacemos algo en PowerPoint luego tienen que salir los alumnos delante de la pizarra y explicar a los demás qué es lo que han querido decir con el PowerPoint. Claro, les digo que tienen que escribir poco y hablar después mucho. Bueno, cuatro cosillas con el libro que tenemos pues va lo va guiando y hay algunas actividades que vienen preparadas bastante bien y nada más casi hay que seguirlas. Y en otra ocasión pues preparo yo las actividades. Ya es muy conocido del Congreso o de Acity para que nos escuchen. son un grupo muy bueno pero hay cuatro o cinco que tienen problemas de lectura. Intento mejorar y solucionar esos problemas de lectura con las grabaciones. Bueno, y luego este que un compañero me dijo estás tonto donde se está locura ¿les has enseñado esto? Digo sí. Digo, pues no veas cómo se han aprendido los polígonos porque es muy fácil dibujarlos. He ido a un niño de quinto que dibuje un pentágono en el cuaderno. Si no lo calca no sabe. Con esto un segundo. No creáis que nos metemos en historias raras pero ellos tienen láminas que veréis alguna más adelante. Y luego usamos Pynet o GIM fundamentalmente Pynet porque es el programa que viene no queremos añadir más para mejorar las imágenes como veis ahí que hacemos o las que conseguimos de internet. Y luego esas imágenes pues se van a utilizar en actividades de aula que veréis más adelante. Pero teníamos el problema gordo. Y el problema gordo es que sí ellos hacían cosas pero yo me tenía que levantar a verlo o bueno es decir que nos faltaba el que yo pueda ver rápidamente lo que tú estás haciendo o que si no lo puedo ver en ese momento lo tenga después. El aula virtual no lo podíamos usar en clase muy a menudo porque la conexión a internet no nos daba y que muchas veces se nos quedaba colgado y había ordenadores que se salían de internet y si entraban tres o cuatro luego los otros tardaban a lo mejor pues cinco minutos en poder volver a entrar a internet. Entonces pues a través de unas sugerencias que teníamos de la Junta de Castilla y León nos ponían un sitio servidor portable. Bueno pues el servidor portable es un no sé si lo conocéis es un pendrive en donde yo tengo un servidor. Lo que hace este servidor es que los alumnos entran ahí se pone en marcha el programita no sé exactamente cómo funciona pero la cosa es que funciona y los alumnos me dicen ¿qué número soy? Yo lo que tengo que hacer es darle nada más la IP de mi ordenador entonces ellos saben que unos días es el 11 otros el 12 bueno 192 168 51 el 11 el 12 o el 13 ¿qué número soy? Pues el 13 venga vale los chicos entran y se encuentran con esto ¿vale? y a partir de eso ellos tienen una zona en donde se llama alumnos trabajos y en esa zona de alumnos trabajos se encuentran fundamentalmente con dos partes los ficheros que están ahí para que son los que yo proporciono a los alumnos para que comiencen a trabajar hay una una explicación en Powerpoint que han hecho de Apolo y Dane entonces habían hecho ellos 34 dibujos empezar a repartir 34 imágenes bueno pues nada yo lo único que hago es hacer un archivo comprimido lo ponemos ahí y el alumno hace clic se abre en su ordenador y ya está y ahí veis que tiene están todos los alumnos y una carpetita después que es de repaso de hace poco bueno cada uno de los alumnos lo que hace es que se baja el archivo trabaja en ese archivo y luego tiene que enviármelo a mí entonces cuando me lo envía a mí vamos a ver se encuentra que cuando hace clic en su carpeta o Andrea en su carpeta se encuentra con esto es decir que nadie puede entrar en una carpeta que no sea la suya porque tiene su nombre de usuario y su contraseña y a partir de ahí una vez que das tu nombre de usuario y tu contraseña lo que se encuentra es con todos los materiales que ha ido enviando lo veis aquí ahora nos estamos dando cuenta que aparte de tener todo eso tenemos que crear otras carpetitas que ponga matemáticas lengua conocimiento del medio o dibujos bueno distintas cosas bueno como veis esto en mi clase digamos nos ha salvado la vida y nos ha hecho que diéramos un paso más adelante sobre todo porque a mí me resulta muy cómodo esto donde va todo esto va organizadito todo cada uno en su carpeta a un pendrive y ese pendrive pues me lo llevo a casa o en la sala de profesores o donde sea y corrijo lo que veamos además de eso estamos trabajando bueno ahora nos han puesto un programa de control de aula que es este si lo conocéis bien el Silital es un programito muy sencillo que lo único que nos hace es que podamos tener desde el ordenador del maestro pues todos los ordenadores de los chicos que se vean entonces y también podemos acceder a un ordenador y decir no sé hacer esto bueno pues mi clase es muy pequeña las mochilas ocupan mucho y al final lo que va a ocurrir es que un día pues alguno se va a caer entonces pues con esto ya no soy yo el que se va a caer bueno pues estamos trabajando un poquito bueno con este programa veis ahí lo que nos hace es que puedes estar viendo lo que están haciendo todos los ordenadores y acceder a ellos y ponerles en marcha algún programa no es muy sofisticado pero para lo que queremos hacer es suficiente porque luego para enviar y recibir archivos ya tenemos lo otro y ellos lo tienen trabajando muy bien un pequeño ejemplo de un trabajo que hemos hecho que es el de las fábulas bueno pues ya os digo que en este fundamentalmente lo que estamos buscando es expresión oral y escrita entonces leer fluidamente una fábula comprender describir oralmente un animal saber buscar información localizar la información es más importante componer texto y presentar el trabajo a los compañeros todos esos son los objetivos de este proyecto que hemos hecho entonces la forma de trabajar es yo les digo a los archivos leemos una fábula ¿sabéis que es esto? si, tienen idea ¿y conocéis algún fabulista? no bueno pues entonces hemos ido a estos dos sitios a Wikipedia y a Curcysource y allí pues hemos encontrado muchísimas fábulas y además de eso bueno ¿qué es lo que hacen? eligen una fábula yo no les digo nada entonces van y cogen la que quieren y luego les digo tenéis que leerla y grabarla y dicen bueno, bueno, espera ¿me puedo coger la más pequeña? digo, bueno, la que tú quieras entonces van y se cogen la más pequeña bueno, vale y luego seleccionan la información de la biografía del autor que han elegido componen el texto copian y pegan que es lo que hacía yo cuando iba a la biblioteca al instituto cuando estaba al instituto iba a la biblioteca copiaba y luego pegaba lo que pasa es que lo hacía a la vez bueno, pues nosotros copiamos y pegamos luego yo ya les obligo a que ese copia y pega no me diga lo mismo que en el otro lado sino que sepan lo que están diciendo y luego preparan la presentación además de eso memorizan y ensayan la fábula graban la fábula en Audacity y buscan imágenes o las dibujan para añadir a su presentación en PowerPoint lo de buscan imágenes era la idea original pero el día ya que estábamos allí en clase digo, iros a Google y poner Apolo y cuando estaba diciendo Dande digo, uy Dios a ver qué van a encontrar bueno a ver me pido a mirar en todo y digo, vale no hemos encontrado nada venga, vamos a cambiar vais a hacer vosotros las imágenes por si acaso entonces, bueno pues una vez que ya está hecho todo el trabajo tal tal me van enseñando un poquito me van mostrando tienen que enviar el trabajo al pendrive donde lo tengo todo y luego pues muestran el trabajo al resto de los compañeros salen y dicen mira, este es mi trabajo lo he hecho así y luego, bueno pues una evaluación por parte del maestro en casa fundamentalmente pues a ver cómo se ha escrito falta de ortografía y demás está Word en el Word está prohibido en clase usar el corrector ortográfico entonces y si me pone una rayita roja ¿qué hago? digo, pues ya sabes que está mal escrito ¿y qué tengo que hacer? pues hay una falta de ortografía busca qué falta de ortografía pues dicciona de la academia pregunta a tu compañero bueno hasta que veas que está bien son muy formales y lo hacen ¿eh? tengo solo una que se maneja muy bien con el ratón botón derecho ¡pam! y lo corrige pero como lo hacen muy deprisa al final la hemos terminado pillando porque son muy chivatos y dicen esta lo está haciendo así pues ahora vale bien yo a lo que he llegado de conclusión hasta ahora es mi primer año después de mucho tiempo como os he dicho digamos formándome y ahora ya tengo la posibilidad de trabajar con los alumnos como creo que se puede trabajar con los ordenadores pues sí que han aceptado de momento y se les ve muy ilusionados y contentos con el tema de encontrar un nuevo papel del maestro y sobre todo de ellos se sienten no puedo decirlo no sé más importantes están deseando siempre mostrar su trabajo cuando había antes algunos que siempre estaban intentando esconder pues es que yo tengo muy mala letra bueno pues aquí no la tienes pero tienes que mejorar pues siempre digo vos tenéis que no escribís para que entenderos vosotros sino para que os entendamos los demás pero bueno estamos trabajando sobre tal ya os he dicho la expresión oral y escrita se han abierto unas posibilidades nuevas del uso de las TIC que yo hasta en algunas cosas pues lo decía pero no lo había experimentado yo creo que sí y sí que tengo sí que tengo esa última conclusión que veis ahí que es un cierto miedo para ver cómo se puede continuar el trabajo y esto lo digo porque mis alumnos van a ir al instituto más tradicional de Segovia digo clases Antonio Machado y algunos se creen que todavía sí que tienen que seguir igual sí es así entonces bueno pues ya sé lo que les espera entonces sí que tengo un cierto miedo de que vayan a llegar allí se van a construir vivir su conocimiento se van a buscarlo pero luego al día siguiente le dice examen del tema 2 y la semana que viene tienes tres exámenes al mismo día y entonces bueno esas son un poquito bueno pues algunas cositas de las que hacemos bueno el trabajo lo de Apolo y Dande nos dio muchísimo juego no sé cómo vamos de tiempo vale nada lo de Apolo y Dande nos dio muchísimo juego porque con los dibujitos hicimos además esto que luego lo hemos puesto en el periódico del colegio además cada uno tenía que trabajar el cuento o sea se hicieron cuatro páginas con viñetas y luego ellos tenían que rellenar los bocadillos cada uno bueno y esto se lo han guardado pero vamos bueno presentaciones en poco y pon esto es que tenían que hacer un anuncio en una sola página entonces bueno lo que quisieran podían vender lo que quisieran pero tenían que poner un eslogan cuatro cositas y el precio y ponerlo bueno les gusta mucho poner los fondos alguna cosita os he puesto un par de llanadas por ahí en este caso es lo que estamos trabajando con audio he visto algunas experiencias y creo que se está trabajando muchísimo con audio nosotros también lo estamos haciendo Audacity no venía en el mini portátil pero sí lo hemos puesto y en casa pues los que no lo tienen se lo han bajado y lo han instalado y entonces estamos en clase y me dicen José Luis me voy al estudio de grabación vale el estudio de grabación es el pasillo pero es que es el único sitio donde pueden hacer algo entonces tenemos una mesita una silla se van con su ordenador y ya es que no me sale bueno lo hacen dos o tres veces vuelven a entrar y me toca a mí entonces este que nos ha quedado perdona un poquito mejor la idea en este era simplemente a ver si localizo y vamos a hacer un noticiario en que cada uno tenía que leer una noticia y luego ya todavía no saben le íbamos a poner una no tenéis bueno no sé a ver vamos a ver os lo veo un momentito porque sí que a ver dónde está a ver si es que lo he dejado en el otro bueno pues no no los puedo mostrar los audios se conoce no lo he copiado a este sitio bien resúmenes lengua matemática por ejemplo lo que decía el último este creo que vaya no he copiado ninguno trabajos de conocimiento del medio láminas por ejemplo estas láminas están hechas todas con el Inescape de y bueno pues este concepto a vivir resultaba que si ellos tenían que hacer un ejercicio en el cuaderno pues me resultaba bastante complicado que lo hicieran entonces bueno pues haciéndolo aquí funcionó bastante bien esto tenía que entregar todos cada uno su trabajo semejanza la circunferencia ya habéis visto el otro bueno este se nos ha sumado un encima de otro vale y luego proyectos sobre los que hemos trabajado pues eso que veis ahí las lecturas que vienen en el libro al principio tratan un tema de estos entonces lo que hacemos es vale hacemos la lectura pero luego nos ponemos a trabajar en el proyecto sobre el que estamos en ese momento leyendo bueno os presento que han dicho que querían que les vierais aquí están todos vale y bueno pues esto es todo de lo que estamos haciendo gracias Gracias.